Hola, soy Emanuela Guarnati y este es mi canal de consejo y recetas para un estilo de vida saludable. Y hoy estoy súper contenta y agradecida porque quiero hacerte un regalo. Sí, quiero hacerte un regalo a ti, a ti que me sigues, a ti que me apoyas, a ti que vienes a mis cursos, que vienes a mis restaurantes y que me sigues por las redes sociales y compartes mis vídeos. Tengo un regalo para ti. Así que no te pierdas este vídeo hasta el final porque te explico cómo puedes ser tú la ganadora o el ganador de este concurso. Así casi un año decidí de abrir este canal de YouTube para compartir de manera gratuita consejos y recetas para un estilo de vida saludable y para ofrecer a todos los clientes que vinieran a mi restaurante, las personas que se apuntaban a mi curso de cocinas, más herramientas que pudieran utilizar días tras días en su casa. Durante este año he visto que el canal ha crecido de una manera muy rápida, lo que me hace muy feliz y muy contenta porque veo que todo esto sirve. Y para mí es un placer poder enseñaros de una manera fácil cómo poder comer sano y sabroso disfrutándolo con toda la familia. Como sabéis, colaboro por diferentes empresas creando recetas. Una de estas es la quinoa real distribuida por la quinoa solchero. Hace poco hablé con ellos y le pedí si me pudieran enviar un lote de productos para poder regalar a vosotros y así organizar este sorteo. De manera que vosotros podéis crear mis recetas con sus productos. Entonces, ¿qué podéis hacer para participar en el concurso? Paso 1. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube que es gratis porque solamente las personas que están suscritas pueden participar al concurso. Paso 2. Muy fácil, dale like a este vídeo. Paso 3. Déjame un comentario aquí abajo en que me cuentas en qué te han sido útil y cómo te han ayudado mis vídeos durante este año. Paso 4. Sígueme y comparte este vídeo en Facebook. También te invito a seguirme en Instagram porque el resultado de este concurso lo compartiré tanto en Instagram como en Facebook. Solamente con estos 4 sencillos pasos podrás llevarte a casa este enlace de productos más un ebook de recetas escritos por mí. Muchas gracias, espero que este regalo os guste, pero sobre todo muchas gracias por ayudarme a ayudarte. Por esto de corazón, espero que este regalo sea tuyo. Y así, como siempre os digo, cocinar sano es fácil si lo hacemos juntas. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!